Ok A ver Busquemos a Alice No está Ya casi empezamos Alice, ¿dónde andas? No, no está A ver si yo puedo mandarle Ay, es que me tengo que familiarizar con esto un poquito más Ay, a ver No me sale A ver, aquí ¿Se escucha? Aquí está Alice Hola ¿Me escuchas? Yo, yo Pero, yo no te escucho A ver, ¿otra vez? No Ya, ya te escucho perfecto Ok A ver Listo Tu pantalla, que ver que todo esté bien Sí Estás perfecta Sí ¿Sí? Sí Ok Va Está un poquitín de lado Pero todo Sí, está de lado Voy a poner esto acá ¿A pesar de la música? No, no se escucha la música Sí, sí, no se escucha Listo Listo Creo que ahí está, ¿verdad? Sí, ahí estás, perfecta Sí, listo A ver, ¿me puedes ajustar la pantalla? No, no se oye No escuchas nada la música, ¿verdad? Sí, sí se escucha Ah, sí, perfecto Órale, a ver Creo que nada más ¿Tú me ves a mí ahí completa? Sí ¿Sí me ves con completa? ¿O no escucharon o no? Bueno, no importa que no se vea la cara Lo que me importa es que vean mis pies Que vean mis pies y que me puedan escuchar Perfecto Sí, te escucho Órale, eso es lo importante Te moviste, ya no veo tu mat ¿Ya no ves el mat? Un pelín más abajo Un pelín Inclínalo No, ya no me veo, mi amor A ver, creo que ahí Ay, qué horror Recolar ahorita Ahí está Creo que ahí está Perfecto Órale Tú me dices, ¿arrancamos? Sí, es que Ahí estás, ahí estás Ahí estás, perfecta Ahí, ahí Es que está yendo esta cosa para abajo Ya No Ok Ok Ya Si ahí se ajusta Ahí está, perfecto Listo Perfecto, sí Te quedó divino Ahí estás Okidoki Perfecto, Vane Oye, bueno Otra vez Muchísimas gracias Y lo que quiero hacer al principio Es otra vez recordarle a todo mundo Para la gente que no conoce el método Un poquito de las posturas que utilizamos Que son diferentes de algunas otras posturas Que se utilizan en ejercicios más convencionales Primero que nada Nuestra posición de preparación Es un hold En el que sacamos la cadera Y las rodillas están arriba de los talones Esta postura con el pecho inclinado Tiene que tener el abdomen muy apretado Las pompas no tratan de ir abajo Como haciendo una sentadilla Sino más bien Como hacia atrás Exacto, ahí estás, Vane Perfecto Y nuestro desplante es con la pierna de atrás estirada Ok Exacto Estira la pierna Eso Y que el peso permanezca en la cadera de la pierna base Con las pompas elevadas Eso es lo más importante de la postura Porque es lo único que es Perfecto, Vane Bueno Órale, pues vamos entonces a arrancar Vamos a empezar con nuestro calentamiento Vamos a poner la pierna La pierna izquierda Fija, viendo hacia adelante Mientras movemos la pierna derecha En un paso grande Y llevamos la mirada hacia el cielo Las manos hacia arriba Voy atrás con esa misma pierna Y atrás Quédate con tu mat de ladito Creo que estaba bien como estabas, Vane ¿Sí? Sí, 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 está perfecto Sí, solamente si quieres Para el calentamiento Hazlo de frente Y luego ya te conviene estar de lado Sí Venga, enfrente Y atrás Misma pierna La pierna derecha Y atrás Inhala cada vez que vas a enfrente Exhala cuando vas atrás Inhalo Atrás Exhala Y atrás Uno más Y vamos a movernos de lado Esa pierna derecha Pasa por enfrente Y saco la cadera Y ahora abro Eso Otra vez Misma pierna todo el tiempo Cruz Flexiona esa cintura Calentando la cadera Que se sienta como empujo Y voy moviendo todos los músculos del lado de mi cuerpo Vamos a hacer uno más Nos quedamos abiertos Estira Hacia atrás como en una rotación Cuello Y vamos calentando también El cuello La espalda escapular La cintura escapular Vamos a mover el otro lado Venga La pierna derecha fija Y con la izquierda Pasa grande hacia adelante Y atrás Exhalo atrás Última vez Con la pierna izquierda Cruzo Y saco la cadera Hacia el lado derecho ¿Qué? Y HEA Y 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 enfrente vamos a utilizar unas mancuernas o unas pesitas lo que te para darle resistencia a las manos de pie te escucho mal a ver a ver no se corta no se corta se corta horrible no se por qué a ver ahí no ahí me escuchas mejor ok ahí te escucho perfecto perfecto va pues ya está entonces nos vamos a poner en posición de preparación con las mancuernas en las manos estoy aquí con las mancuernas en las manos posición de preparación sacando esa cadera desde aquí vamos a dar un paso con la pierna derecha hacia afuera y voy a flexionar llevando la cadera derecha hacia atrás eso regreso al frente y hago un sit and home como una mini sentadilla voy de lado eso regreso marco el sit eso otra vez empuja esos brazos empuja esa cadera regreso empuja el peso todo el peso está en la pierna derecha esa pierna derecha recibe el peso con la pompa hacia atrás y me empujo con el talón y vuelvo a hacer un sit y voy atrás y regreso y hago un sit venga abro y voy a eso abro sigo cayendo con la pierna derecha eso vamos a hacer dos más ahí van a abro en el que sigue vamos a unirle un nuevo movimiento desde aquí empujo y subo esa pierna y vuelvo a caer y jalo esa rodilla como si quisiera ir hacia el hombro derecho y vuelvo a caer subo subo esa rodilla y caigo en el mismo movimiento sal subo rodilla caigo eso estiro esos brazos flexiono y aprieto espalda jalo caigo empujo la pompa hacia atrás regreso subo esa rodilla que se siente el trabajo en el oblicuo jalo listo desde que sigue nos vamos a quedar con la rodilla suspendida aquí arriba desde aquí al pecho hacia arriba de lado y voy atrás como en un corchi estirando sus brazos vuelvo a jalar abierta abierta y enfrente abro y caigo a corchi jalo esa rodilla abierta voy al pecho abro y caigo a corchi jalo esa rodilla al pecho abro a corchi jalo rodilla al pecho abro hacia el otro caigo a corchi cada vez que caigo la pierna derecha está súper estirada al frente abro y caigo atrás abro esa rodilla jalo al frente vuelvo a abrir caigo atrás jalo abierta jalo al pecho otra vez abro caigo atrás jalo al pecho abro atrás cuando caigo estoy sosteniendo con la pompa izquierda la pierna base es la que va a empezar a doler abro eso vuelvo a abrir caigo atrás dos más abro al frente abro caigo atrás abro al pecho abro caigo atrás ahí me quedo desde aquí voy a bajar las manos al piso dejen ahí cerquita sus polainas sus mancuernas desde aquí con la pierna fíjate como mi pie está viendo hacia enfrente mis manos están de lado ok desde ahí pongo soporte en la pierna base y la pierna de atrás la pierna derecha sube y toca el piso pierna derecha bien estirada toco el piso las manos no están enfrente del tapete están de lado como por dentro de la pierna izquierda que se sienta rotación en esa cadera y la pierna base está semiflexionada sigo subiendo posición de corte deditos de los pies siguen viendo hacia enfrente mientras mi pecho y mis manos están de lado venga subo y bajo eso me voy a quedar ahí arriba meto esa rodilla tocando con el empeine exacto y subo meto esa rodilla y subo pateo al aire entro pateo al aire entro pateo al aire ese empeine que toque mi tobillo de la pierna base y cada vez que estiro estiro con fuerza con mucha intención genero tensión en los músculos de la pierna la pierna base está flojita semiflexionada venga en el que sigue los voy a juntar me quedo ahí arriba toco el piso con el dedo bordo estirado subo estirado entro flexionando estiro toco el piso estirado subo estirado tobillo con tobillo subo toco el piso subo y tobillo con tobillo arriba toco el piso con el dedo bordo vuelvo a subir entro estiro este dedo bordo que toque el piso que vaya al cielo que vaya al tobillo al cielo al piso al cielo flexiona el tobillo cielo piso cielo tobillo tres más cielo piso cielo tobillo vamos por dos y cada vez que toco es solo con el dedo bordo es el último toco subo me quedo tocando tobillos apoyo el metatarto del pie de atrás que voy a hacer chiquitos reboto ahí el peso está en la pompa izquierda el pie derecho suavecito en el piso ya les tocan los dedos de los pies chiquitos chiquitos venga bajo esas pompas son tres dos uno voy a tomar la pesa con la mano derecha y la voy a poner en mi cintura solamente apoyo la mano izquierda y sin mover esa mano voy a regresar la mirada al frente y los dos pies paralelos al frente eso piernas flexionadas rodillas flexionadas y voy atrás otra vez eso y al frente y atrás y al frente y atrás volado con esos dos tobillos juntitos con las rodillas abiertas haciendo una ranita bajo esas pompas el peso está principalmente la pierna izquierda la que no se ha despegado del piso venga chiquito y chiquito al frente chiquito de lado chiquito al frente apenas apoyo los deditos de las manos al frente paralelo al piso venga venga dos más último me quedo con los dos pies paralelos frente agarro mi otra pesa y desde aquí venga vale subo otra vez rodilla derecha al pecho y vuelvo a caer y estiro sus brazos al frente y subo esa rodilla y caigo saco esas pompas estiro brazos subo rodilla caigo estiro brazos subo rodilla caigo estiro brazos venga caigo estiro brazos subo caigo estiro brazos jalo esa rodilla al pecho que se sienta el trabajo también en el abdomen venga tres más jalo caigo es un mini descanso porque ahorita viene mucho balance con la pierna izquierda dos más me voy a quedar arriba con esa rodilla y desde aquí voy atrás en un desplante caigo con la pierna de atrás estirada exacto así va exacto la pierna de enfrente medio flexiona la flexiona tantito la rodilla y élévame esa pompa súbeme las pompas como si te carguen de las bolsas de los jeans ahí estás ahí que se sienta todo en las pompas y se inclina el pecho desde ahí otra vez jalo rodilla al pecho y ahora voy atrás y suspendo pierna en el aire pierna volando otra vez rodilla al pecho y vuelvo a caer en el desplante estiro esos brazos exacto rodilla al pecho vuelo esa pierna atrás estiro brazos al frente jalo rodilla al pecho y voy atrás al desplante perfecto jalo rodilla al pecho vuelo atrás regreso rodilla al pecho caigo en un desplante otra vez jalo rodilla al pecho vuelo jalo rodilla al pecho caigo desplante otra vez venga jalo vuelo estiro esos brazos jalo rodilla al pecho atrás en un desplante dos más vale venga jalo rodilla al pecho vuelo atrás rodilla al pecho caigo en desplante y la pierna base está flojita la rodilla siempre está semi flexionada último jalo rodilla al pecho vuelo atrás jalo rodilla al pecho caigo en desplante meto esos codos y desde aquí súbeme las pompas vale inclina el pecho y sube esas pompas con la rodilla arriba del talón y la pierna derecha bien estirada con la pierna derecha doy un pasito más largo y regreso pasito atrás y regreso pasito atrás y regreso pasito atrás eso perfecto regreso más largo regreso atrás regreso 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 uno más regreso a home y venga vamos al otro lado vale desde posición de home listísima para trabajar la otra pompa muchísimo duele venga abro del lado izquierdo dejo caer el peso eso regreso marco sito en home ahora al otro lado venga perfecto vamos a empezar a trabajar esa pompa contraria caigo regreso venga estiro sus brazos inclino el pecho cuido que mi rodilla todo el tiempo esté sobre mi talón que no se vaya hacia enfrente pompas atrás caigo el peso está en la cadera izquierda pompas atrás eso con control dejo caer el peso que esa pompa trabaje dos más regreso me preparo en el siguiente vale voy a subir esa rodilla ¿te acuerdas? jalo rodilla y vuelvo a caer y jalo rodilla y vuelvo a caer eso arriba y caigo me empujo con el talón de la pierna izquierda venga jalo caigo rodilla al pecho caigo eso rodilla al pecho siento el trabajo siento el trabajo del abdomen y de la pierna eso jalo venga me voy a quedar con la rodilla arriba ¿te acuerdas? esto es complicado al pecho abierto y caigo atrás y caigo atrás el coche y venga abierta esa rodilla rodilla al pecho enfrente vuelvo a abrir con rodilla y caigo a coche jalo abro rodilla regreso al frente abro rodilla y caigo a coche subo rodilla abierta rodilla cerrada al pecho rodilla abierta caigo a coche abierta al pecho al hombro coche abierta al hombro abierta coche y aprieto esa pompa cada vez que caigo en coche al pecho abierta coche abierta al pecho abierta coche eso venga jalo y jalo que se sienta el trabajo del abdomen que se sienta cada vez que subimos esa rodilla como trabajo mi oblicuo como trabajo mi abdomen y la pompa derecha ya tiene que empezar a sentir la acción por estar estabilizando vuelvo a abrir caigo a coche uno más abro al frente abro caigo a coche y voy a bajar esas manos recuerda la pierna sigue viendo hacia enfrente el cuerpo está de lado y así bajo las manos al piso del ladito y desde ahí la pierna izquierda patea al cielo y caigo con el dedo gordo al cielo y toco con el dedo gordo pateo al cielo la pierna derecha está semiflexionada esa rodilla semiflexionada sacando la cadera no estira la rodilla base para que esa cadera todo el tiempo trabaje toco el piso subo toco el piso subo venga vamos tres más pateo dos mantengo la tensión en los músculos me quedo arriba y venga junto a tobillos y pateo al cielo junto a tobillos pateo al cielo y la pierna base nunca se estira al cielo tobillos al cielo controlo cada movimiento aprieto hacia abdomen saco la cadera tres más entro tobillos pateo al cielo dos al cielo venga venga me quedo arriba y los junto toco el piso con el dedo gordo subo al cielo junto a tobillos al cielo dedo gordo al cielo tobillos al cielo dedo gordo al cielo tobillos al cielo dedo gordo tobillos venga vuelvo a subir perfecto y recuerden esa pierna base todo el tiempo está flexionada todo el tiempo venga al cielo dedo gordo al cielo tobillos al cielo dedo gordo al cielo tobillos dos más al cielo tobillos venga en este último me voy a quedar con el pie apoyando detrás de mi pierna base y chiquitos esas pompas atrás el peso está en la pierna derecha la pierna izquierda ligerita apenas todo con el dedo gordo venga saco esas pompas flexiona chiquitito con la cadera vamos a agarrar la pesa con la mano izquierda y la voy a poner en la cintura y desde aquí voy a enderezar el pie izquierdo para ponerlo paralelo a mi pie derecho y voy a regresar atrás como en una quinta y regreso al frente pies paralelos bajo esas pompas venga esas rodillas todo el tiempo flexionadas vamos atrás de frente pies paralelos atrás eso perfecto que se sienta el trabajo sobre todo en la pompa derecha al frente atrás al frente pies paralelos atrás atrás al frente y flexión en esa cadera y pásenle el peso a la pompa derecha es el último me quedo con pies paralelos tomo la pesa con la mano derecha rodilla derecha rodilla derecha al pecho rodilla al pecho caigo estiro brazos y subo esa rodilla y estiro y hago un sit subo rodilla al pecho y caigo y hago sit y esa pierna izquierda siempre está flexionada la rodilla siempre está flojita esas articulaciones flojita marco el sit saco esas pompas subo rodilla al pecho hago sit rodilla al pecho y cuando hago sit y saco las pompas inclino el pecho un poquito mi mirada al frente del tapete salo rodilla y bajo tres más venga dos me quedo arriba y voy atrás a un desplante estiro esos brazos eso pierna izquierda semi flexionada la rodilla arriba del talón subo esas pompas estiro esos brazos jalo rodilla al pecho vuelo atrás estiro brazos jalo rodilla al pecho caigo atrás en un desplante exacto jalo rodilla al pecho vuelo atrás rodilla al pecho y caigo en un desplante jalo rodilla al pecho vuelo atrás rodilla al pecho y desplante eso jalo rodilla al pecho vuelo inclino esa espalda jalo rodilla al pecho atrás al desplante jalo rodilla trabajo abdomen estiro inclino el pecho y la pierna avance siempre está semi flexionada para que la cadera estabilice jalo rodilla estiro esa pierna abuelo jalo rodilla nunca estiro la rodilla izquierda la rodilla avance siempre está flexionada estiro rodilla al pecho desplante venga dos más rodilla al pecho estiro lejos rodilla al pecho desplante atrás ultimo ultimo rodilla al pecho rodilla al pecho me quedo en desplante meto esos codos subo esas pompas inclino el pecho pierna izquierda semi flexionada alargo recorto alargo recorto alargo recorto flexióname la rodilla de la pierna base bane eso exacto atrás ahí está y súbeme la pompa presúme esa pompa eso atrás recorto atrás recorto más lejos atrás tres recorto entierro el talón de la pierna base en el piso último reveso al frente muy bien suelto esas pesas tomo agua vamos a pasar al piso ok voy a cambiar mi tapete como el tuyo vane ok venga desde ahí protéganme esas rodillas doblen su tapete pongan un trapito lo que quieran lo que necesiten ahora tengan a la mano sus pesitas no las abandonen del todo porque las vamos a usar me voy a poner en posición de plancha ok venga en posición de plancha ese ombligo está adentro esa espalda está larga apretamos el abdomen bajar y ahora desde aquí voy a bajar rodillas y codos al piso y vuelvo a subir la plancha codos y rodillas al piso y apenas toco vuelvo a subir no es un descanso es un mini tap y subo siento el trabajo del tríceps y siento el trabajo de las piernas toco y subo y siento el trabajo al mismo tiempo esas rodillas y esos brazos para que también trabajen los brazos venga toco uno más me quedo ahí abajo estoy de rodillas con los antebrazos en el piso posición como de cuatro puntos ok desde aquí echo el peso hacia atrás saco la pierna derecha larga y meto rodilla y subo meto rodilla y subo súper importante que los dos huesitos de la cadera estén viendo al piso igual que el ombligo la rodilla y el empeine ven al piso que no se abra para nada la rodilla derecha entro y estiro y entro flexo distribuyo el peso entre el brazo derecho y mi pierna izquierda para que mi torso esté cuadrado no se vayan de lado cuatro más estiro tres estiro dos en el que sigue me quedo con ese talón lejísimos al cielo toco el piso y subo toco el piso subo toco el piso subo venga peso al codo derecho cuadrenme el cuerpo que no se abra la cadera ombligo viendo al piso si pudiéramos tener una toma aérea deberíamos de estar perfectamente cuadradas encima del tapete no me voy de lado no saco la cadera y subo esa pierna lejos lejos venga tres más subo dos subo uno más me quedo arriba y los combino entra a rodilla subo al cielo toco el piso subo al cielo entra a rodilla al cielo toca el piso subo entro estiro toco el piso y se tiene que empezar a sentir el trabajo además de la pierna base que esté estabilizando porque mi cadera está hacia atrás también lo empiezo a sentir en la pierna derecha que muevo empiezo a sentir detrás de la pierna en la sonrisita de la pompa toco el piso con el dedo gordo subo al cielo meto rodilla al cielo dedo gordo al cielo meto rodilla venga tres más apretar no dejo que se abra la cadera que no se abra la rodilla conciencia venga talón al cielo estiro toco el piso subo meto rodilla subo toco el piso me quedo ahí arriba bien estirada venga voy a meter la rodilla flexionada por detrás de la rodilla base cruz por la rodilla derecha por detrás de la izquierda a ver si de aquí me veo se ve aquí entra mi rodilla chueca y subo al cielo venga y jalo rodilla al hombro contrario y estiro rodilla por detrás subo al cielo jalo rodilla al hombro al cielo toco con la rodilla subo al cielo jalo al hombro al cielo toco por fuera del lado izquierdo arriba al hombro derecho al cielo rodilla al cielo y al hombro venga que se sienta el trabajo en la chaparrera cada vez que jade esa rodilla al hombro venga al cielo al hombro al cielo rodilla al cielo al hombro venga dos más rodilla al cielo al hombro venga este es el último y me voy a quedar con la rodilla al hombro y desde aquí ¿listo van? los antebrazos los subo y pateo esa pierna y bajo antebrazos al piso y flexiono y estiro y flexiono y estiro y flexiono antebrazos y estiro y antebrazos y estiro y esa rodilla todo el tiempo ve de lado cuando pateo pateo a la altura de la cadera echo esas pompas hacia atrás eso eso venga estiro esa pierna Vane venga dos uno más en el que sigue me quedo estirando la pierna topo el piso subo la cintura acá y ahora voy a dejar caer el peso hacia la rodilla eso desde ahí voy a ir enfrente enfrente y de lado y enfrente y de lado enfrente empuja esa cadera volvió al cielo de lado que se caiga que se caiga esa cadera que realmente se mueve esa cadera y trabajemos la parte interna de la pierna me cambio de ángulo enfrente de lado enfrente de lado me voy a quedar enfrente y desde aquí voy a subir la pierna y voy a estirar atrás y vuelvo a subir enfrente apoyo atrás pateo subo por enfrente empuja esa cadera atrás pateo venga son cuatro son cuatro regreso al frente tres regreso al frente último me quedo tomo mis pesas me quedo entre rodillas y vamos a hacer trabajo de brazo tomo esas pesas estoy de rodillas listas venga las pesitas en las manos subo y dejo caer las compas venga subo cadera me toco dos y estiro subo y bajo compas y estiro eso eso me toco dos y estiro eso y estiro esos brazos y muevo y esas compas caen a los talones y meto esas compas siguen trabajando y estiro esos brazos y los proyecto al cielo estiro venga dos más en este me quedo aquí listas venga subo abro al frente bajo subo abro al frente bajo meto ese abdomen aprieto compas que no se mueva nada solo esos brazos abro cierro bajo subo abro cierro bajo aprieto abdomen aprieto compas estabilizo todo el cuerpo que la espalda no se vaya hacia adelante y hacia atrás incorporan el core aprieten todo el cuerpo para que no se mueva nada para que no se mueva nada cada vez que abro eso subo abro aprieten compas aprieten aprieten abdomen subo dos más me quedo flexionada cierro abro bajo manos subo cierro codos abro bajo manos venga una rotación una rotación de hombros cierro abro bajo manos cierro abro bajo manos aprieto abdomen que no se mueva el cuerpo abro bajo manos venga 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 eso roto esos codos me quedo inclino el pecho estoy acá cierro el vampirito estiro cierro abro pego codos a las costillas estiro meñiques atrás cierro separo esos codos cierro las costillas estiro atrás a tríceps y abro cierro atrás flexiono abro cierro atrás eso venga estiro saco esas pompas inclino la espalda cuido mis cervicales una línea recta de mi espalda no cuelgo cabeza y cada vez que llevo esos meñiques al cielo aprieto ese tríceps que se sienta el trabajo en el salero venga cierro estiro flexiono abro vampirito venga esos bad wings estiro meñiques al cielo venga listas en el que sigue me quedo estiro los brazos meñiques al cielo venga subo bajo subo bajo subo 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 para llegar esos brazos paralelos al piso cierranme las palmas que no se abran demasiado esas palmas se ven entre ellas al centro del cuerpo subo bajo subo abro pecho no cuelgo cabeza tres dos me quedo hasta arriba ya aplaudo chiquititos esto se acaba venga es lo último de brazos continuamos con la otra pompa venga vamos son seis cinco cuatro abro pecho tres dos perfecto suelto pesas estoy en cuatro puntos y me preparo para el otro lado vale protejo rodillas listísima venga aquí bajo antebrazos y vamos a mover la otra pierna venga estiro rodillas al techo venga meto rodillas al pecho estiro entro estiro distribuyo el peso entre la pierna base y mi codo contrario y cada vez que pateo pateo en el cielo con intención no dejo que se abra la cadera ombligo viendo al piso pateo entro pateo entro vamos venga tres entra rodilla dos entra rodilla me quedo estirado toco el piso con el dedo gordo subo toco el piso con el dedo gordo todo el tiempo esa pierna bien estirada y echo la pompa base hacia atrás el estión hacia atrás los codos ligeritos y toco el dedo gordo con tranquilidad con control los últimos centímetros subo toco el piso que no se abre la rodilla todo el tiempo cadera cuadrada no dejen que se abra el huesito de la cadera venga métanme hacia el ombligo cuídenme las cuídenme las lumbares dos más en el que sigue los combino venga rodilla al pecho pateo al cielo toco el piso estirada al pecho estirada al cielo toco con el dedo gordo al cielo al pecho al cielo al piso subo rodilla estiro dedo gordo subo rodilla estiro dedo gordo venga cuatro más entro al cielo al piso al cielo rodilla estiro al piso estiro rodilla al cielo venga vamos por uno estiro al piso y listas desde aquí me quedo estirada voy a meter rodilla por atrás estiro y al hombro estiro arriba rodilla flexionada detrás de la base estiro y al hombro estiro y cruzo estiro al hombro estiro y cruzo estiro al cielo al hombro estiro al cielo y cruzo venga que esa rodilla realmente toque el piso por fuera de la rodilla base para que pueda tocar el piso necesito hacer un shift profundo necesito echar esa pompa hacia atrás venga rodilla al codo venga al piso arriba y al hombro estiro piso estiro al hombro venga dos más vanes al piso estiro al hombro es el último me quedo tocando con la rodilla y el hombro y desde aquí estiro y pateo estiro esos codos venga flexiono y dejo caer los codos estiro codos estiro vamos al piso y flexiono también esa pierna que huela la pierna derecha esa pierna base tiene que doler venga y esa pierna izquierda que se sienta la chaparrera venga tres más vanes regreso eso que se sienta el trabajo en los tríceps me quedo con esa pierna estirada toco el piso subo manos en la cintura lista dejo caer abriendo regreso y voy al frente de lado al frente subo brazos al cielo de lado que se siente el trabajo de esa cadera que se siente el trabajo de la entrepierna al frente de lado enfrente de lado venga de lado profundo venga tres de lado dos de lado en el que sigue me quedo enfrente apoyo las manos pateo atrás cuatro puntos venga al frente manos al cielo dejo caer cadera bajo manos al piso elevo talón pateo al cielo enfrente manos al cielo manos al piso cuatro puntos pateo en el cielo venga eso siento mi cadera en acción siento la pompa izquierda vamos dos más venga va a ser lo último vamos a planchas listas bajo esa pierna apoyo los metatardos estoy en una plancha y desde aquí subo pompa hacia perro bota abajo subo la pierna derecha free let's go jalo rodilla al codo solo del lado derecho estiro del lado derecho estiro venga bajo la plancha y jalo esa rodilla al codo estiro estiro venga dos más me quedo con la rodilla cerca del codo bajo el piso cerca de la muñeca subo bajo el piso cerca de la muñeca y subo venga subo bajo el piso subo bajo el piso apenas y toca la rodilla cuando vuelva a subir como si quisiera con esa rodilla tocar mi axila que se siente el trabajo del oblicuo tres más dos venga regreso atrás perro boca abajo subo la pierna izquierda y jalo rodilla al codo izquierdo atrás patada rodilla al codo izquierdo atrás patada venga exhalo cada vez que bajo la plancha estiro atrás vamos empujo lejísimos empujo tres bajo la plancha dos subo venga apenas tope vuelvo a subir venga esa rodilla cerquita de mi muñeca por fuera venga cuatro bajo tres bajo dos voy atrás y mantén enfermas entonces se acaba Vane venga corro corro es lo último bajo esas pompas rodillas cerca del piso venga lo corro lo corro no olvido respirar ya vamos a acabar vamos 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 son diez nueve ocho vamos jalo rodillas bajo esas pompas cinco cuatro tres dos se acabó llevo esas pompas atrás venga postura del niño inhalo y exhalo inhalo profundo controlo mi respiración inhalo profundo exhalo apoyo metatarsos subo pompas a un perro boca abajo estiro brazos estiro espalda volteo a ver mi ombligo y pedaleo los talones voy a subir la pierna derecha al cielo y jalo esa rodilla al frente para hacer una postura de la paloma inclino el pecho inhalo profundo exhalo exhalo incorporo volteo hacia frente estoy sentada con la pierna flexionada bajo la rodilla contraria abro el pecho estiro 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 esa cintura estiro otra vez la pierna bajo al centro trato de llevar ese ombligo hacia el piso exhalo flexiona la pierna contraria bajo al lado contrario estiro estiro esa cintura regreso volteo de lado otra vez estoy en una postura de la paloma con la pierna contraria inclino el pecho suelto esa cabeza voy a apoyar las palmas de las manos y nuestra talso del pie derecho libero la pierna y regreso un perro boca abajo vuelvo a pedalear esos talones pompas al cielo estiro espalda estiro brazos camino con mis pies hacia mis manos dejo la cabeza abajo suelto abrazo mis codos y me muevo hacia los lados suelto la tensión que puede estar acumulada en los hombros en el cuello con cuidado empiezo a subir me desenrollo lentamente echa bolita barbilla cerca del pecho lo último que subes la cabeza volteo al frente inhalo profundo esas manos van al cielo exhalo última vez inhalo profundo volteo al cielo punto palmas manos al pecho y acabamos muchas gracias van alice estás haciendo clases online ¿verdad? sí cuéntanos rapidísimo antes de que se nos corte esto estoy en alicenonstop.com diagonal unirme ahí pueden encontrar toda la información de mi plataforma para que puedan acceder a mis clases en línea hay todo tipo de clases para embarazadas para principiantes avanzados con equipo sin equipo y todas las clases están arriba 24 horas al día 7 días de la semana perfecto te mando un besote mil gracias mil gracias a ti Ivane bye a ver a ver espérame sí no yo me espero a que tú te salgas espérame ahí está un besote a ti no yo me espero